buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que anabel pantoja le ha dado la estocada a omar si anabel pantoja ha revolucionado las redes con un mensaje a omar del cual nadie podía imaginar que en este caso la señora donadillera le mandase este mensaje de fuerza al que fue su ex y al que actualmente es su marido todo viene después de que anabel pantoja ayer moviera cielo y tierra para estar en este caso en las islas las queridísimas islas canarias para poder hablar con omar y justamente después de que iban allí y después de que iban a coincidir en un concierto finalmente omar en el último momento decidió no ir a ese concierto y poner rumbo a málaga e irse directamente ya hacia la península esto hizo que esa reunión que iba a tener omar con anabel no llegase a hacerse y en este caso pues dijésemos como que anabel pues se quedó un poco ahí cortada porque ella quería hablar con él antes de entrar al concurso supuestamente era para hablar temas económicos temas que tienen en común de sus empresas pero hasta la gente que sabe que ha contado todo esto ha dicho que era algo más porque ella también quería hablar con él sobre todo por el tema de un concurso pues bien visto que no ha podido hablar con él ella le ha escrito un mensaje en el último momento y le ha dicho no sé si llegar a saber esto pero quiero desearte todo lo mejor en tu aventura ahora te toca luchar y demostrar todo lo que vales disfruta que yo estaré aquí apoyándote estaremos apoyándote todos a tope acuérdate de eso siempre y vuelve el último un mensaje que tenemos que decir que omar no ha dudado en cuanto lo ha recibido de retuitearlo y demandarle en este cosa un emoticono con un corazón quiere decir que a omar le ha gustado ese mensaje porque si no no lo hubiese reutilizado para que todo el mundo lo hubiese visto y quiere decir también que omar está que anabel está muy pero que muy pendiente de omar porque justo en el último momento le ha mandado este mensaje y público podría haber hecho por privado a su móvil y lo ha hecho de manera pública para que todo el mundo sepa lo mucho que se sigue acordando de su negro y nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa